...por tres secciones de personal del cuadro permanente. Desde el costado sur, aproxima una bandada integrada por cuatro aeronaves A29 Super Tucano, del grupo de aviación número uno, al mando de su líder, comandante de escuadrilla Juan Pablo Sáenz de Reconejeros. Continúa la formación aérea, una bandada de aeronaves compuestas por dos aviones Casado 12, del grupo de aviación número dos, al mando de su líder, la planta se va a estar Cristian Bramanz Águila. Rinde honores en la tercera compañía al mando del capitán de bandada, Jorge Hermosillo Guti. Esta compañía está integrada por una sección de la Reserva Aérea, unidad base de movilización por 102, una sección de observadores terrestres y una sección de infantes de aviación. ¡Vai! 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 ¡Gracias!